Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz puede ver en las escuelas. ¡Mamigo! ¡Churro! 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 ¡Todo al bachaqueo! ¡Todo al bachaqueo! ¡Todo bien! Todo bien camarada. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los hombres, los luchadores, los emprendedores? ¡Que toquen, que toquen, que toquen, Cacerola! ¡Pa tú, para Maduro, tienen que echarle bola! ¡Que toquen, que toquen, que toquen, Cacerola! ¡Papá, que toquen, que toquen, Cacerola! ¡Señor! Ok, miren... ¡Permiso, permiso! ¡Quédense detrás del sonido! ¡Ebifanio, detrás del sonido de todo el mundo! ¡Que se oiga, ¿no? ¡Conclanqueo, junio de vencer! Muy bien, esa es la número 1, perfecto. La consigna número 2 es la siguiente. ¡Arriba, abajo, la firma pa' el carajo! arriba y si le pueden meter ese bolsito aquí con la mano, mucho mejor ¿verdad? arriba y ahí es la sigla número 13 primavera otoño yo no firmo un coño primavera otoño yo no firmo un coño yo no firmo un coño bueno, los que no pueden decir grosería porque su religión no se lo permite por lo menos aplauden, ok pero que se muestre el ánimo y la unidad de todos nosotros a ver, primavera, otoño yo no firmo un coño muy bien, primavera otoño, yo no firmo un coño primavera, otoño yo no firmo un coño a él le gusta llegar así cuando hay bastante ánimo y allá viene el alcalde José Mujina chirly, podemos decir una sola grosería todas las que queramos muy bien primavera foca primavera, otoño yo no firmo un coño primavera por aquí no se escucha por aquí no se escucha primavera abril, 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 abril Están llegando cada uno de los alcaldes bolivarianos del Estado de Iaracuy. Independencia, Bolívar, Peña, Urachiche, Berobes. Ahí, baila, baila. Esto es una fiesta, una fiesta anti-bachacero. Una fiesta para defender la patria. Abajo, la firma pa'l carajo. Arriba, abajo, la firma pa'l carajo. Arriba, abajo, la firma pa'l carajo. Arriba, abajo, la firma pa'l carajo. Que viva, que viva, la revolución. Que viva, que viva, la revolución. Arriba, abajo, la firma pa'l carajo. 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 la patria, con amor, con alegría, cero odio, esta es la revolución. El trompo de la alimentación. Epifanio, Epifanio, Zul, que podemos hablar, ya con nosotros venezolanas de televisión con patrocas, los compañeros de VIVE, las televisoras regionales, diferentes compañeros periodistas, y aquí el Estado, la pauta digital, ¿quién más está por ahí? Noticiara Digital, también está acá nosotros. Aire Huérfano, Joel Pérez del municipio de Bolívar, un saludo a Juanita también, a Juanita, vete Juanita, un aplauso para Juanita. El alcalde José Mujica del municipio de Independencia. Nuestra alcaldesa, Sosbolista, todavía está activa, ¿verdad? Melvin del municipio de Nachiche. Tremenda fiesta revolucionaria, anti-bachaquera, anti-imperialista, aquí, en la zona metropolitana de Yaracuy, San Felipe, el municipio de Independencia. Exactamente estamos esperando que haga presencia el camarada gobernador Julio León Heredia. Ya están los 14 alcaldes presentes. Mire, compañeros, nos vamos a mantenernos detrás del sonido. Importante que mantengamos el orden detrás del sonido. ¡Júbete, Júpame, 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 Júpame. Soledad se quedó con los perros. Esta es la fiesta en Yaracuy, la fiesta de la patria. Los 14 alcaldes, los diputados, todo el mundo aquí de fiesta. Los 14 municipios de fiesta Independencia y San Felipe De primero Aquí donde se está haciendo Los partidos del gran pueblo patriótico Bumbebe Viva Chávez Viva Chávez Viva la patria Tupamaro Viva la patria Viva la patria Pueblo patriótico PPT Podemos Los trabajadores Los trabajadores bolivarianos La fiesta de la revolución La fiesta De los chavistas La fiesta De los patriotas La fiesta Vamos a hacer otro ejercicio Compatriota Vamos a caminar Cuatro pasos más adelante Cuatro pasos Cuatro pasos Cuatro pasos Alcaldes y alcaldesas Cuatro pasos Uno, dos, tres y cuatro Listo Quédense ahí Quédense ahí Vamos con el sonido Más adelante Quédense ahí Quédense ahí Julio León Manten Manten La organización Mantengamos 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 la organización No patrota Aquí está nuestro camarada Julio León Batallador, trabajador, luchador y soldado de la patria Poco a poco Cuidado Manten 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 Fuerza Fuerza Ah Este es el bastión de la revolución No al bachaqueo Comaduro me resteo No al bachaqueo Comaduro me resteo No al bachaqueo Comaduro me resteo No al bachaqueo Vaya Vaya un poco más allá Para que se mantenga Para que hagamos todo uniforme Para que tengamos una buena gráfica Desde el arco Y aquí hacemos las consignas Prendí el pico las consignas La fiesta de la revolución Poca Vamos a hacer una consignas rápido Estoy Humberto Pendiente con el dron Los que están allá atrás Acuérdense Arriba Abajo La firma pa'l carajo 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 La firma pa'l carajo Primavera Otoño Yo no firmo un coño Primavera Otoño Primavera Arriba Arriba Abajo La firma pa'l carajo Arriba Abajo La firma pa'l carajo No va al bachaqueo Copa duro Perresteo No va al bachaqueo Copa duro Perresteo No va No se escucha Copa duro Perresteo Coma duro Perresteo Ok Vamos a avanzar Avanzamos hasta el arco El dron ¿Dónde está el dron? Activo Epipario La foto De el arco Aquí todos los colectivos Desde los periodistas Los obreros Los campesinos Todos están en esta fiesta De la revolución Esta fiesta socialista Que solamente dice algo No a los bachaqueros No al imperio Solamente amor y paz ¡Viva Chávez! La fiesta De la revolución No al imperio No a los bachaqueos ¡Viviremos! ¡Viva Chávez! 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 Unidad Chávez y Bolívar Unidad Una bulla la otra vez Unidad 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 de la latinoamericana de victoria, victoria, victoria de Venezuela. Una muy alocha hoy. Bienvenidos, nuestro duendedor patriota. ¡Un alojado! ¡Arriba el azul! ¡Arriba el azul! ¡Juventud! ¡Que viva el Delacruz! ¡Que viva la chavita! ¡Y va a querer! ¡Y va a querer! ¡Esto se vea! ¡Viva la chavita! ¡Que viva la chavita! ¡Y va a querer! ¡Esto se vea! ¡Viva la chavita! ¡Y va a querer! ¡Viva la chavita! ¡Viva la chavita! ¡Uno! ¡Cábre fría! ¡Viva la chavita! ¡Viva la chavita! Web digital mágica, la voz poder de las comunidades. ¡Suscríbete al canal!